Y mira lo que dice esta noticia, dice Sánchez tiene terror a Iglesias, le tiembla las piernas cuando lo tiene en frente. Pues dice un tal José Antonio Vera, que ha dado en el clavo, que Sánchez tiene miedo a Podemos, lo hemos visto todos con claridad, y no es para menos, lo que en realidad le ocurre a Sánchez es que no puede con Iglesias, le da canguelo, le tiembla las piernas cuando lo tiene en frente como enemigo, y por eso prefiere atarlo como el presunto colega que nunca fue ni lo será, porque Pablo es tan ambicioso que sigue aspirando a todo, a echarle el pulso cuando quiera, a condicionar el gobierno, a romperlo si le place y a obligar al presidente a destituir a los ministros Podemitas si se atreve, que no se atreverá, bingo, Vera, Sánchez está en manos de Iglesias y tragará lo que le echen. Bueno amigos, tenemos la suerte de tener a uno de los mejores columnistas del periodismo español, que es don José Antonio Vera. Don José Antonio Vera, explícanos este gran artículo. La verdad es que había visto en pantalla sobre Impreso que es el Libertad Digital, y digo, este es otro que ha escrito lo mismo que yo. Eso lo he hecho para despistarlo a usted. Lo he hecho para despistarlo, para que se pilla de su proviso. No, se supone que lo habrá recogido la revista de prensa de Libertad Digital, que lo hace Pilar Ríez, es una gran periodista. No, bueno, pues yo creo que digo algo que entiendo muy bien mucha gente, porque me parece que es bastante sentido común. Es que Sánchez nunca ha querido saber nada con Iglesias, porque desde el punto de vista dialéctico, desde el punto de vista estratégico, desde todos los puntos de vista está en un nivel muy superior, incluso en el de maldad, y ya sabemos que la maldad de Sánchez es grande, pero la de Iglesias es superior y, por tanto, no sabe nunca por dónde le va a salir, sabe que le va a complicar la vida. Entonces, yo creo que ahora mismo el problema que tiene, y por eso está tan nervioso esto que antes decía usted, esta información que ha citado, que es que está, que yo no lo sabía, pero cuando dicen gente desde su entorno... Sí, que está tirando cosas contra la pared. Que está tirando cosas, bueno, que es algo que ocurre. Hay una caza de brujas. Un político de un alto ejecutivo, un día de mucho enfado, pues le coge un papel y lo tira contra la pared. Esto puede ocurrir sin que sea nada del otro mundo, sino simplemente una manifestación de lo cabreado y nervioso que está. Bueno, pues yo creo que está en una situación que él no se podía imaginar. Y la situación es que se le está hundiendo, le están cayendo los votos en las encuestas. Tendría que tomar una decisión muy contundente, que es la que le está pidiendo su partido, que es echar a las ministras podemitas. Pero sabe que como haga eso, Pablo Iglesias le puede hacer cualquier cosa. Porque le puede tomar la calle. Dice, no la va a tomar. Bueno, ya veremos. Hay muchos temas para tomar la calle. Y Pablo Iglesias tiene esa capacidad. Y no nos engañemos. El que está urdiendo toda la estrategia del podemismo y de lo que está aconteciendo ahora mismo dentro del gobierno es Pablo Iglesias, que es el que sigue mandando dentro de Podemos con diferencia. Y es el que, por cierto, se ha cansado de Yolanda Díaz. Porque ha considerado que no le vale como candidata, pese a que él en un momento determinado lo ungió. Y ahora considera que no le vale porque probablemente se ha acercado demasiado a Sánchez. Y por tanto, aquí la guerra está abierta y efectivamente Sánchez no quiere ver para nada enfrente a Pablo Iglesias y mucho me temo que lo va a tener que aguantar. Gracias. Gracias.